muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de silent hill 2 remake bueno capítulo 12 estamos aquí en la calle nelly vale en dirección al parque rose water vale porque allí vimos que tenemos qué pasa está cerrado llave inglesa para eso variaría de inglesa como decía vamos al parque rose water porque allí vimos una nota bueno vimos una nota de camino al parque road water mejor dicho en el que encontraríamos algo nos citaban allí vale así que vamos a seguir se ve muy muy poco estos bichos vale son esos pichos que hacen hacen como una especie de ataque de sonido o algo así no que son y como así pasando de ello porque donde están mejor evitarlos no vamos demasiado sobra de balas así que por aquí donde hemos ido a salir estamos con una especie de subterráneo no vale ya hemos accedido a esta parte de la zona oeste de software bien si para que rose water estamos ya en el parque no sí vale había una nota era esta aquí está esa es la nota que lo decía la llave está en el parque a los pies de la mujer que reza la llave inglesa abrirá la puerta la llave desatará el abismo a los pies de la mujer que reza había una estatua de una mujer rezando me acuerdo cuando estuvimos aquí con maría voy a revisar por si hubiera suministros suministros que no es que vayamos demasiado sobrados vamos por aquí a ver busco la estatua de una mujer que reza o algo así vale vale pero es que no sé no me quiero ir a esa parte todavía vamos a mirar lo bueno es que parece que esto está tranquilo eh viene viene de vez en cuando un poco de respiro porque hay muchos enemigos en este juego mire esto ya lo vimos no si 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 esto ya lo leí lo leí la otra vez vale es que no recuerdo sé que había una estatua de una mujer a ver eso que es no esto no es la mujer que reza no no esto es patrick chester a ver por aquí puedo salir no cerrado pues la estatua entonces estarán hacia el otro lado a ver eh que has visto ah vale me indica el si el folleto turístico este que hemos visto antes que ya que he dicho que ya lo leímos si la otra vez que estamos aquí en el parque road water vale eh pues voy a tener que ir por aquí eh por aquí busco una estatua de una mujer que reza a ver eso que es ja vale a ver no esto no es el recuerdo haberlo visto eh recuerdo haberlo visto tiene que estar por aquí vale aquí no hay nada nada en el banco tampoco que oscuro está esto entre la niebla y tal se ve muy poco a ver va a estar cerrada esta puerta en serio mira puesto de lados vamos a ver a ver busco la estatua de la mujer que reza creo que era por aquí eh anda la 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 ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué piensan eso? Bueno... Estoy feliz de verlo. ¿Feliz de verme? Alive. Sí, sí. Mejor ir. ¿No quieres ir conmigo? Si nos juntamos, podríamos salir de aquí. ¿De dónde? ¿Por qué? Esta ciudad. Silent Hill. No, está bien. No, está bien. No, está bien. Por favor. No. 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 No, no. ¿Qué tenemos por aquí? Mi paciente le enterró aquí Yo lo sabía, pero no hice nada Me incomodaba tener algo así tan cerca No buscaba la verdad, solo buscaba tranquilidad Yo también vi esa cosa Huí, pero la antigua sociedad estaba sellada Nadie se atreve a acercarse a ese lugar Ahora te ofrezco la llave Si sigues sin querer detenerte James, le ruego al señor que se apiade de tu alma Llave de la sociedad histórica ¿Hay algo más? No Vale, la sociedad histórica que está Ahí arriba Vale, ese no es el próximo destino, ¿no? Vale, pero de camino puedo pasar Por Por varios sitios Vale Bueno Por aquí no veo nada más Ángela se ha ido corriendo La faltan tres cocidos Así que Aquí no veo nada tampoco Venga, pues vámonos nosotros también Vamos camino de la sociedad histórica Rosewater Park Sigamos recto Mirando, eso sí Por si hay Suministros por algún lado No veo nada Y esto está cada vez más oscuro Vale Este es el hotel Intento echar un vistazo Por si hay algo Han repuesto O algo Bueno, voy a entrar Porque no me cuesta nada A ver si hubiera algo por aquí Vale, aquí no hay nada Todo esto ya lo miramos la otra vez Que estuvimos con María Pero voy a mirar Porque hay veces que Aparece munición Y la verdad que Siempre es bienvenida Con toda la cantidad de enemigos que hay Vale, parece que aquí no hay nada Este es el punto de guardado No sé si a lo mejor ahora Alguna habitación de estas Que estaba cerrada Se podrá abrir Vale, por aquí nada Nada Esta es 105, nada 106 Uy ¿Qué tenemos aquí? Una televisión Adiós, televisión Vale Mira Ahí tenemos algo Todo parece estar en orden No sé por qué más alta Ese trofeo A ver, voy a mirarlo Más que nada Por A ver Vamos a mirar A valor de los trofeos Todo parece estar en orden ¿No? Era el trofeo Me faltan Como veis Me faltan un montón Ver todos los trofeos Me faltan un montón De Espérate Estos ordenes Se elegir Todo parece estar en orden No sé A ver Me faltan un montón Si me quiero sacar el platino Hay que darle Donde lo he dejado A ver Donde lo he dejado Tromatismo Sin piedad Descubre el secreto De la habitación 106 Qué curioso macho Bueno Nada por ahí Vale Me voy a sacar un trofeo Seguramente Que si no subo ahí No me lo dan Yo voy a seguir mirando Porque busco suministros A ver aquí ¿Qué subimos con María? ¿Os acordáis? Que nos sacó el vestidito Mira Está ahí el vestidito El vestidito Que llevaba María En el Se elegir 2 original Vale Vale Nada por aquí Y aquí tampoco Bueno pues No hemos perdido nada Pues mira Eh 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 Que aquí hay una mesilla Que está vacía Vale Y aquí que tenemos Otra mesilla A ver si hay algo Hombre mira Por lo menos una media tónica Hemos trincado Nada por ahí Puerta cerrada Y aquí En el hueco del armario Tampoco hay nada Bueno Pues bueno Una media de isotónica Siempre viene bien Vámonos Tenemos que tirar Hasta la sociedad histórica De ser elegida De momento no guardo Porque acabamos de empezar El capítulo Y voy a esperar un poco Vale Recuerdo que la otra vez En esta calle Salían muchos enemigos Pero fijaos Ahora está la cosa Muy tranquila Muy muy tranquila Mira Los coches que tienen Las esas rotas Las ventanas rotas Siguen sin mostrar La radio no suena Bueno Pues sigamos Vamos bien ¿No? Sí Bueno Seguimos Voy a pasar un momentito Por la gasolinera Por si acaso Hay algo interesante Nada aquí tampoco Viene bien Este momento de arreglar Después de tantos enemigos Y la otra zona A ver Ahí no puedo hacer nada No hay nada Esto ya lo vimos Por aquí pasé Sigue sin haber nada Así que A ver la gasolinera Si hay algo interesante A ver La otra vez No pude entrar Si es una Rotura de cristal Pero Nada de nada Cerrado Y no hay nada De nada Por aquí Por lo que veo Bueno Pues nos está diciendo Claramente Que vayamos Para la sociedad histórica Es elegir Que es nuestro próximo destino Porque veo Que no hay nada Por ningún lado Yo lo tengo arrasado ya Vale Ahí está la bolera No Pero No sé si va a haber algo La bolera Yo creo que a lo mejor No me dejan ni entrar Sí Sí me dejan entrar Pero no espero Encontrar nada aquí Ya la otra vez Tampoco vimos Nada interesante Aquí es El trozo de pizza Vale Últimamente Tampoco había nada Sí Es que no queda Mucho camino Así que vamos Vamos a cruzar la calle Porque la sociedad histórica Está justo enfrente Vale No hay nada No hay enemigos No hay enemigos Esto sí que me parece extraño Aquí ya miré Pero Voy a revisar Porque mira Por ejemplo Aquí aparece Una bebida isotónica A lo mejor Me la dejé la otra vez Ahí no hay nada Pues yo creo que aquí Solo nos queda entrar Mira Tiene luz Pues vamos a abrir A ver Facilidad histórica ¿Y esto qué es? Vale Cerrado Es el cabeza pirámide Es el cabeza pirámide Día nublado Vestigios del juicio Vale Rompo las vitrinas Por si hay algo A ver Miremos No hay nada Por aquí A ver Nada Mira Que estaban mirando Ahí la parece Paisaje ribereño Alan Smith Fecha de nacimiento Y defunción Desconocidas Una representación De la zona El estilo indica Que se realizó En torno a la década De 1820 Cuando la región Tenía una población Mucho menor Y contaba con Escas Infraestructuras Pues muy bien Vale Y esto es otro cuadro Parece un cáliz ¿No? Título desconocido Autoría desconocida Vale Vamos a entrar por aquí A ver Busco suministros Ahí no se ve nada No tiene ni título Mira Ahí hay una bebida Que me la llevo Dale, dale, dale Aquí está No se coge nada La dama de la luz La inauguración De una de las dos Estatuas Que conmemoran La leyenda popular Local Vale Muy bien ¿Qué más hay por aquí? A ver Esto es Sombrero Parece una especie De águila Dice Caga A ver Aquí hay algo Una foto De estas Vale El reloj nuevo El nuevo reloj Mejor dicho La 17 Vale Cerrado ¿No? Un barco Little Barones La pequeña baronesa Viaje inaugural De 1916 Vale No hay nada más interesante Por aquí ¿No? A ver Esta vitrina Nada Aquí hay una puerta Pero Cerrado Venga Vamos a hacer un guardado Espérate que no entro aquí A ver A ver ¿Qué hay? Nada No me están dando Nada No más que alguna bebida Y tal Pero Venga Guardemos Pues Aquí Depacho el director Encima 11 horas 24 minutos Sigamos A ver Sí Mucho cuadro y tal Pero Hospital Burjave 1880 El hospital se construyó Para hacer frente a una gran epidemia Que se produjo Tras una oleada de inmigración En la zona Al principio Era poco más que una choza Pero desde entonces Se ha ampliado Hasta convertirse en un establecimiento médico En toda regla Ya veo A ver ¿Y este hombre quién es? Nombre tachado e ilegible Antiguo director del hospital Brookhaven Vale Esto de la sociedad histórica Es como una especie de museo ¿No? Dedicado al pueblo A ver Uy Mucho texto para leer Mucho texto Pauso chicos Y O sea Pausar Si queréis leerlo ¿Vale? Y fuera Vamos a avanzar ahí Para que pauséis otra vez Fuera Vale No hay nada más por aquí ¿No? Esto ya lo he visto ¿Verdad? Fundadores de la sociedad histórica Un agujero Y una puerta Tío Curioso A ver Solo puedo bajar por aquí Pues venga Estamos descendiendo bien No se acaba nunca esto La virgen La cantidad de metros Que llevo bajados ¿Eh? Ya se ve algo ahí Una puerta En el abismo ¿Qué has visto ahí? Vale Cositas Eso está bien 11 de septiembre De 1820 Prisionero número C221 ¿Ya está? Vale Imagino que esto Nos llevará hasta la prisión De Toluca Como era en el original ¿Vale? Porque este remake Está siendo muy fiel En el desarrollo A como era en el original Solo hay esta puerta Entra Pues sí Parece que estamos En la prisión de Toluca Eh Hombre Ya os he echado de menos Ya os he echado de menos Campeones Eh Como es que me das Sinvergüenza Por lo menos No son explosivos Lo cual agradece Venga Aguanta un poquito Y luego nos ponemos Una jeringa Cerrado ¿no? Vale Pues Hay que seguir Una ventana Nada A ver Por aquí Esto me suena de algo ¿Verdad? Lo hemos visto antes En un cuadro Hay que bajar ¿no? Pues venga James A bajar Salta Salta Sin miedo Vale Vale Hemos caído En Hablando claramente En un pozo de mierda Vale Pero podemos abrir La pared por aquí ¿no? Vale No hay más pared Que se pueda romper Sí Hay aquí otro Ahora la cosa es ¿Para dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Por aquí no puedo O sea que me obliga a ir Sí o sí Por aquí Vale Vale Venga pues Venga pues Venga pues Venga pues ¿Esto qué es? ¿Una zona como de alcantarillado O algo así? Cuidado Cuidado Vale Un bicho de estos Ahí te tengo campeón ¿Eres de los que explotan? Sí ¿Sí no? No No es de los que explotan Pues toma 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 Vale A ver Dos puertas ¿Puedo abrir? Sí No estaría mal Que me dieran el mapa Para orientarme un poco No tienes el objeto Ahí hace falta una llave O algo para el estilo Por el estilo No puedo pasar Vale Y está por aquí A ver Tampoco se ve macho ¿Qué es eso que hay en el suelo? Llave con escritura en espiral ¿Y ahora qué? La uva Usa la llave No Joder Échate una vidita Por si acaso No tengo el código Esto es una encerrona A ver Échate Tiene que haber en algún sitio Un código Algo Alguna pared O algo Vale 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 me han liado bien la llave no tendría alguna el cilindro lleva grabado investigar no veo nada en la llave esto es una zarola muy puñetera 5 6 7 2 3 9 esto es una zarola muy puñetera no vamos a matar cucarachas de estas y no veo el número por ningún lado 3 2 9 3 2 9 le da boleo eh porque no estaban manchados los botones de sangre la virgen que encerrona tío a ver si es verdad que se nota que esos botones destacan más que el resto y era simplemente probar vale bueno puedo usar esta llave aquí si vale pero espérate Jason no te tires uy Jason digo Jason James no te tires porque por aquí nos queda por ver este pasillo a lo mejor por aquí teníamos algún indicio de algo a ver nada no hay nada tengo que ir por ahí si o si no por aquí venga salta no te lo pienses me ha guardado vale si parece ser un comedor aunque en un estado un poco así asa no asa asa Just put the gun to their head Eddie? Oh, uh Hi James What happened here? Who was that? I don't know He just came at me Okay So he attacked you And you shot him Yeah Yeah, that's right He made me do it Okay, calm down, Eddie Any idea why he would do that? I don't know He came out of nowhere Tried sneaking up on me in the dark I heard footsteps So I turned back and he was right there And you could tell That he wanted to hurt you Oh, yeah I mean The way he looked at me I just had to do it He looked at you I thought you said he came at you Yeah, I mean I I can see it in his eyes His eyes He kept looking at me Making fun of me And I told him not to But, uh He didn't listen Eddie, you can't You can't just kill someone Because the way they looked at you You should see your face, James I was just joking That guy was dead when I got here I got you, didn't I? Well, anyway I better get going Wait No sé quién está peor de la chota Si Eddie O Angela Uff Vaya dos, eh Bueno, venga Miremos por aquí Barra de pistola Carga 35 35 Vale, yo creo que no hay nada más por aquí, ¿no? Voy a mirar, a ver Por si me he dejado algo A ver ahí Parece que hay un... Eh, sí, sí, sí Si hay cositas aquí Me llevo esto Vale Voy por aquí Bueno Pues ahora sí creo que lo tenemos esto explorado Sigamos No vendría mal conseguir el mapa de la prisión, eh Para... Para verme Venga A ver dónde ha ido este hombre con la pistola Uh, le digo una pistola más peligroso A ver Esto es como una especie de recepción, ¿no? Mira ¿Eso qué es? Munición para el fusil Fusil que todavía no tengo, por cierto Mira El mapa, tío Genial Vale Mapa de la cárcel de Toluca Vale Esto que tiene Eh... Dos pisos Se defiende la serpiente Oye, pues es bien grande, eh La cárcel, eh Niveles inferiores Bueno Mucho que cortar aquí, eh A ver si hay algo más de munición por aquí Mira, una nota Todavía no la han encontrado Dado que tenía la llave del armario Debo suponer que uno de los prisioneros se hizo con ella Cógele de repuesto en el control de testigos Y hazte con el rifle Antes de que caigan mal las manos Uh, el rifle, el rifle Fuera Vale, ahí está el rifle Y además hay munición No tienes el objeto Necesito la llave para coger el rifle Bien Y aquí por lo que veo También hay munición para pistola Bien Y ahora es cuando me van a salir 800 enemigos Y me van a dejar sin munición seguramente Vale Control de testigos Ahí está el armario Vale Sala de testigos ¿Será eso? Ah, no Control de testigos Ahí Vale Sección principal Bueno Hay mucho que explorar aquí Así que Vamos a ir abriendo mapa Vale Por ahí viene uno Vamos a dejarlo Vamos por aquí A ver Esto es una especie de capilla, ¿no? Sí O sea, cristilla Vale A ver si por aquí hubiera algo Nada 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 Vale ¿Eso qué es? ¿Qué objeto es ese? A ver El peso más pesado Vale Vale Es de los que explotan, ¿eh? El peso más pesado Vale Salgo a Esto que es Vale Cuarto que hay aquí Ahí hay una nota Los presionarios Los presionarios no sienten remordimientos De hecho, no creen haber pecado en absoluto Hasta el más insignificante de ellos Tratará de protegerse de la mirada del Señor Con las pocas palabras que conozca Y así sueñan dichosos Como los pecadores que son Pues no importa cuán vil Y repugnante pueda ser la existencia de uno La naturaleza humana es persistente Pues muy bien Vale ¿Qué es eso? A una jerica Vale Vale Tengo bastantes recursos curativos Lo que sí me diría un poco mejor es algo de munición Vale Vamos Tampoco mal, mal, mal ¿Cuánto tengo de escopeta? Vale 15 disparos Y de pistola 36 Vale Nada por ahí Vale Y ese bicho ¿Dónde ha salido? A ver Una muchedumbre ahí Vale Vale Esto es un confesionario Ahí viene Vámonos ¿Eh? ¿Se ruiden? Vale Aquí es donde está el fósil Vale, bien Hay una puerta en el otro lado Voy a comprobarla Que es esta de aquí Que yo creo que va a estar cerrada seguro ¿Ves? Esta se tiene que abrir desde el otro lado seguro Vale Bueno De momento Hay que meterse en el pasillo este de aquí Sí o sí Vale Vale, hago algo por ahí Aquí Esto es lo que pasa ¿Paniquí? Uy Un maniquí que se ha ido rápidamente corriendo No sé a dónde Vale A ver Si le doy otra vez Vale 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 Cuidado eh Anemigos No explota Vale 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 Da la botón A ver Dale Vale Un pasillo con muchas celdas Vale Esto está cerrado Esto está cerrado Lo que ve Vale 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 He visto Te he visto Tristán Vente para acá Te voy a atender como te mereces Venga Ay Me activo la bala Ya es mío Ya es mío Ya es mío Si me rueda Vale Vale Coge, coge Coge eso Vale Por ahí puedo pasar Arrastrándome A ver dónde voy Creo que las celdas Las celdas están abiertas O sea que puedo investigarlas todas Lo que pasa que hay uno ahí Nada por aquí A ver Vale Hay munición Tengo que abrirle a este A ver Vamos Se va a escupir Venga Sal para afuera A ver Quieto Vale Si hago algo de munición Venga Vale Está cerrada Coge eso Que es Munición de fusil Ya estamos con los tiros Dando de uno en uno Las balas Pues mal asunto Vale Otro recuerdo De esos Que no hay nada A ver Eso está cerrado Si hay algo Hay que entrar Al final Yo creo que hay que entrar En toda la celda Porque Puede haber munición Y no se aprecia claramente Si no te acercas Dale ahí A ver Que hace eso Vale Y esto es Una serpiente ¿No? Parece ¿No puedes entrar? No Ha marcado algo James en el mapa Serpiente sin cabeza Vale Yo voy a activar Todos los computadores A ver Y aquí ya Bajo para abajo No me interesa De momento Porque todavía Hay celdas Que no he visto Así que de momento Nada Por aquí Oscuro está esto La virgen A ver Esta puerta Cerrada Sí O sea Esa escalera No va a pausar Vale Para enemigos Mira Jabalí ¿No? Parece Lo ha apuntado ¿Qué se ha apuntado? Jabalí sin ojos Vale Algo tendrá que ver Mira Aquí podemos romper 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 Joder Joder Anda STB Cosa Fuera Me llevo esto Vale Hay un enemigo ahí fuera Es de los que escupen No Me pego un disparito Se ha metido la celda Puedo salir yo por aquí A ver Paso de ahí Vale Falta la celda B2 Falta la celda B2 Celda B2 Que es esta de aquel lado Por si acaso Vale Esta es la celda B2 Pero No hay nada Vale Esto ya está todo visto Hay una escalerita ahí Que no he visto A ver Una puerta pequeña Esa roja Vale Y ahí ¿Qué apuntas? Parece una cabeza de ganado ¿No? Güey sin cuernos Serpiente sin cabeza Y jabalí sin ojos A ver ¿Y a este qué hago? ¿Le deformino? Me lo quito yo de medio A ver ¿Dónde está? ¿Es de los que escupen? ¿Es de los que explotan? No No parece ¿No? Vamos a pagar un disparo A ver si reacciona ¿Reaccionas o no? A ver Bueno Parece que bien Más que nada Para tener la zona despejada Bueno Ya sé todo Voy sin cuernos Hablé sin ojos Higienes en cabeza Y ahí hay una puerta Que está trancada Vale Desde aquí puedo salir al patio Por aquí Por aquí Esta puerta me parecía como atascada Se llevará seguramente a abrir por dentro Así que Mira voy a poner la luz Vale Ahí Avanzamos rápidamente Vale Vale Vamos al patio ¿No? Sí A ver Vale Ahora haré un guardado A ver Qué más hay por aquí Algo he oído por ahí Un patio El peso más pesado No Ahí hay que usar algo Vale ¿Qué tenemos aquí? Tira solo una vez Del deshilachado extremo De una de las cuerdas Elige al que tiene justificación Entre los condenados Escucha sus historias Y medita acerca de sus pecados O bien deja que el ciego destino elija Que comience el juicio Vale A ver Por aquí hay algo Nada Nada por aquí Y parece que hay una trampilla Pero no ¿Puedo bajar por aquí? No No me deja Bueno Ahí habrá que poner algo No sé qué Pero algo ¿Es el ruido? Ah mira Tiene un número Cuatro Cinco Seis Bueno Aquí faltan cosas Así que Tendré que volver más adelante Vale Y aquí hay una estatua Con algo Mira Vale Tengo el peso Vale No tienes el objeto necesario Aquí hay que poner varios pesos Por lo que veo Ah A ver Ya pero ¿Qué hace eso? ¿Me faltan pesos? A ver Claro Faltan pesos Ahí de momento no puedo hacer nada Vale Pero los símbolos se corresponden con lo que he visto en el mapa Jamalí sin ojos Serpiente El buey Pero me faltaría uno El pájaro Vale Aquí hay que volver luego ¿Vale? Eso lo tengo claro Bueno Mirad A ver Por aquí Si hay algo interesante Ha hecho oigo ruidos Tío Pero Que es lo que está cayendo Tío No No hay nada Pues 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 Vamos por aquí Aquí tengo una especie de cuartillo O algo así A ver ¿Qué es esto? Me marca aquí el mapa Sí Pero me parece que no puedo acceder ¿No? Tengo una escalera Puedo bajar Vale Este es ¿Esto se me lo ha marcado? No Ese es el pájaro Anda Vale Ahora sí la marca Vale Sótano Y me dice que está cerrado Vale A lo mejor A lo mejor poniendo pesos Y que la aguja señale una puerta Se puede abrir Vamos un momentito a la balanza Ahora por ejemplo me está marcando A ver Vale Espera Atrás Aunque yo creo que me faltan pesos Si la pongo ahí Y si esta la La pongo ahí Y si esta la quito Y la pongo aquí No Vale ¿Veis? La serpiente Me ha indicado la serpiente Vamos a la puerta de la serpiente A ver qué encontramos Hay que jugar un poco con los pesos Vale La puerta de la serpiente La puerta de la serpiente era Vale Por aquí A ver que se ha abierto A ver si está abierto Ahora Bingo Ya sabéis cómo funciona esto Entonces Vale He accedido a la sección de la serpiente Claro Es que hay varias secciones Tenemos la sección de la serpiente La cárcel La sección del jabalí Tercer piso de la cárcel El sótano Que se abre con lo de eso Vale Venga Vamos a explorar esta zona Una silla elíctrica Teléfono por aquí No se usa Genial Un bicho de esos que He visto subir por las paredes Vale Parecía como un maniquí Pero de los que escalan Cuidado A ver A ver A ver A ver Vale Otra jeringa El cajón Venga Algo de munición Bien Para la escopeta Vale Aquí Por allí puedo tirar A ver Aquí hay una nota Recordatorio Para todos los guardias Con efecto inmediato Es absolutamente obligatorio Que todos se familiaricen Con el manual de mantenimiento Actualizado del generador Todos recordamos Lo que ocurrió En la última vez Que hubo un pico Aunque seguro Que la mayoría de nosotros Desearía olvidarlo No habrá otro incidente Muy bien Vale No hay nada No hay nada No hay nada Aquí ya se está en poco Y aquí puedo abrir Cerrojo Vale ¿Dónde estoy? Vale Cámara de ejecuciones Sala de testigo Control de testigos A ver Maniquí Toma No tenía suficiente Con los puñeteros maniquís Ahora vienen estos maniquís Que Tienen pinta De ser más cabrones Todavía Aquí tengo munición ¿No? ¿No abre? Pues tengo munición En la pistola Ahí, ¿eh? Vale Pues Esta celda Tengo que entrar Desde el otro lado Desde la 19 Seguramente Vale Despacito Le he dado Pero no sé si es que Ha pasado de mí Directamente Vale No me detecta nada Aquí tampoco No, sí Esta sí me dice Que puedo entrar A ver Vale Aquí Nada por ahí Una nota Foto de familia Pronto estaremos juntos Vale A ver El bicho Que le he visto Subir por ahí ¿Eh? No pasa corriendo Para allá No Sal A ver A ver A ver A ver ¿A qué juegas, colega? Es que hay otro Ahí, ¿eh? Es que hay dos Hay dos No sé por dónde matarlo Vamos, vamos, vamos Vamos Atentos Porque ahora Los maniquíes Calan paredes Tío Increíble, ¿eh? Lo bueno es que Si doy la luz esta Se velo en su posición Vale Ya hay uno por arriba Ahí en regreso Joder Son gatilísimos, tío ¿Dónde están? Se ha lanzado Mira el cabrón Donde se ha colocado Está ahí, ¿no? A lo mejor con esto Debería pegarle esa escopeta Son muy cabrones Venga, ese que salga de ahí Joder Venga Venga Sal Ahora se pone a corretear Abre Cerrado Cuidado Que va a escupir Mira Como estás ahí Y ya no molestas 15 balas, ¿eh? Atentos La luz, la luz Que la luz me viene muy bien Para ver a los guafos Vamos a cambiar la escopeta A ver si la escopeta va mejor Con estos sinvergüenzas Joder Genial Calla, hombre Estos bichos Se me van a beber la munición Vale, ahora miro todo Estos bichos Se me van a beber la munición ¿Cuál es lo que te digo? Vale ¿Un poco puedo entrar aquí? Vale Te vi Corre A ver Es que no le veo Aún que está Vale Cabrón Se va a la oscuridad Para que no le vea Es que son muy listos Aquí los bichos Está en el techo Correteando Pero es que no le veo Cuidado Cuidado que se va a parar Voy a echarlo Trace la luz Vale, vale Vale Esquivado Ahí te cacé Ahí te cacé Vuelto Vale El truco es esquivarles Cuando se tiran a por ti Fuera El truco es esquivarles Cuando se tiran a por ti ¿Hay otro? Sí Sí hay otro Sí A ver si se tira No puedo esquivar El cabrón Sube para arriba Para que ahí no le vea A ver Dale a la luz otra vez Que no sé dónde está Bueno mira Estoy tonteando Y que ese es mejor A lo mejor Esperarles aquí A ver Si le hubiera Le pudiera pegar un disparo Vale Ahí está Cabrón Cómo corre Se ha dado la vuelta otra vez Se está dando vuelta A la columna esta Vamos a seguir jugando al escondite O Te vas a animar ya a atacar Es que macho Es que dispararles A lo loco Tengo que tener el blanco Bien fijado Son asquerosos estos bichos Ya los maniquis eran unos cabrones Que no vean Ahora estos escalando paredes También aquí Vale Es que si no se decide atacarme Es muy difícil de darle Tío Porque se mueve muy rápido Está por allí ¿No? Es que Se tiene que quedar quieto Y yo entonces Le puedo Le puedo disparar Si no Vale Está ahí arriba Claro Pero es que No se mueve tan rápido Pues Déjate ver Golfo Yo ahora estoy perdiendo el tiempo Con esta gente ¿Qué quiero despejar esta zona? Tío Bueno Vamos a empezar a mirar por aquí Cosas Porque Esta dijimos que no se podía abrir Pero a lo mejor Hay aquí un interruptor O algo Que me permite abrir Casi todas las celdas O algo así A ver Vale De momento Mira Aquí dentro no puede entrar ¿Vale? O sea que Si entra tiene que ser por la puerta Vale Esto está cerrado No hay nada A ver ¿Esto qué es? Instrucciones de seguridad Niveles de transferencia De alimentación Verde Nivel de mantenimiento Para comprobar Antes de cada uso Amarillo Nivel óptimo Mantener para un funcionamiento seguro Rojo Nivel de peligro No usar Puede provocar un pico de tensión Y la sobrecarga del sistema Vale Ahora está en verde ¿No? Ah Hay que tocar los interruptores Si le damos a ir Ahí 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 A ver Ahí Con 40 No No Necesito saber el valor exacto Para que el generador Había una nota del generador Por aquí A ver No Esta no Armario para armas Había una nota del generador O a lo mejor aquí hay algún indicio Mira De momento Estoy viendo Munición de la pistola Vale Vale ¿Y esto se puede romper? No Vale Mantener para un funcionamiento seguro Vale Hay que dejarlo en una posición Va a ser a lo mejor de 50 Vamos a trastear los interruptores Ya ha puesto el amarillo A ver Ahí No hace nada Vale 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 Esto es ir trasteando Mira 40 El objetivo es tener todos arriba Ahí está Creo que la he liado Creo que la he liado Creo que la he liado A ver Metí aquí una sobrecarga Y ha ido todo a hacer puñetas Se ha abierto todo ya Genial Ahora los bichos están a sus anchas Por ahí Le hemos liado bien Chavales Con el generador Bueno Buen punto para dejar el capítulo de hoy Estamos aquí en la prisión de Toluca Voy a guardar Change Ahí está Y nada más amigos Seguimos el próximo día Aquí Después de haber liado El corte de circuito Que le metió un Torrijón Que ha ido todo hace puñetas Veremos a ver Cómo queda la cosa Por el parte nada más Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mandaros Un saludo Y nos seguimos bien por el canal Cuidaros Un saludo ¡No! ! Chau! Pensado